Música Música Yo voy a competir Música 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 ¡Listos! ¡Vayas a cantar el chocolate y el final colorado! ¡Bota, bota! ¡Hey! 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 Y ahora vamos a bailar, cada vez el guión te dispara Con un brinquito para allá, otro brinquito para acá Te vienes, te vienes pa' bailar, como al coyote que va a alcanzar Agarra su presa y a gozar ¡Eso! ¡Qué tal todos los taxistas en Boca del Monte? ¡Viva los amigos de la Cameretita Verdes y Rosas! ¡Allá en San Juan y Chlovi! ¡San Paseña, es San Paseña! ¡Hey! 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 Y ahora vamos a bailar, cada vez el guión te dispara Con un brinquito para allá, otro brinquito para acá Te vienes, te vienes pa' bailar, como al coyote que va a alcanzar Agarra su presa y a gozar ¡Vamos a la pelota, señores! ¡A los grandes amigos de la serraquería San Matías! ¡Vamos! ¡A lo dice! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Vaya, bella, 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 bella! Con mis compas te van Todos los días me ven así Llevo en mi palma La madrella es una estrella, es mi botella Paso a paso le doy este amor, rogando por una pileta Le cambiamos por un mezcalito, por una promo, una bebida o vino tinto Y agarramos la pedosa, que le demos cerveza Anima la pedosa, anima y anima Y agarramos la pedosa, que le demos cerveza Anima la pedosa Y agarramos la pedosa Anima la pedosa, arriba y anima Y agarramos la pedosa, que le demos cerveza Anima la pedosa Sala, Sala, Sala Sala, Sala, Sala Sala, Sala Sala, Sala Y esto se acabó Sala